Gracias a todas por participar. Realmente es con mucho cariño que hago estos sorteos. No voy a estar haciendo sorteos grandes en los próximos meses, no sé hasta cuándo, por la situación que estamos viviendo, sobre todo económicamente, pero en los próximos videos voy a incluir algunos sorteos muy chiquititos. Entonces les animo a participar, a estar pendientes de los videos, verlos y participar en ellos. Pues siendo sincera, estoy haciendo un esfuerzo de comprarles algunas bobaditas, son con el mayor cariño, sobre todo para agradecerles el apoyo y que estén aquí siempre a través de los años y bueno, nada. Les mando un abrazo y pues felicitaciones a la ganadora. Gracias. 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 Gracias.